Este nuevo espacio que comienza esta noche se adentra en el aspecto más estable de nuestra propia cultura, la alimentación. Bienvenidos a nuestra cocina, restaurante, concurso, espectáculo, Dim Dong. Espero que pasen un rato muy, muy agradable con nuestro concurso. ¿Dónde hacen esta clase de botijos? ¿En Rusia o en España? Creemos que es Salamanca. ¿Cuántos huevos pone una hembra de bacalao adulta? 900.000. Aquella señora de Blasco ha sido estupenda. Caramba, caramba. 10, 11, 12... ¿Cuántos metros tiene esta barra de panta, un Julio Almeida? Tiene 14 metros. ¿De qué región y de qué está hecho cada vino? Esto debe ser un aguardiente chino. Muy bien. No rompieron ningún plato todavía, ¡qué maravilla! Ya vieron que no se armó ningún lío con nuestros maridos en la cocina. ¡Vale, dale! ¡Macerro! ¡Macerro baila! ¿Estás ahí? Ya tenemos un matrimonio ganador. Enhorabuena a los señores de D. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Háganme el favor de ser felices. ¡Adiós!